A pedido de la señora Gobernadora, hicimos una reunión de los hospitales cabecera, de los seis hospitales cabecera, Jacobacci, Cholechuel, General Roca, Cipolletti, Viedma y Bariloche. Primero sacamos y mostramos una foto de la situación epidemiológica y de vacunación de la provincia, que la verdad, desde el primer día, el tema epidemiológico del primer día, con esta casi cuarta ola que llevamos, como mostró el sistema de salud todo el trabajo que se vino haciendo y también el tema de la vacunación, que es la herramienta más importante que tenemos hoy dentro del sistema, dentro de la sociedad, y esto se ve reflejado en la cantidad de casos que hemos tenido, que tenemos ahora y en la gravedad, sobre todo en la gravedad de ellos, donde se muestra claramente que el avance de la vacunación bajó los casos graves de COVID. Así que la verdad que fue una muy buena reunión, todos pudieron, además de esta presentación, todos pudieron hacer sus observaciones, casi todos tienen trato con la gobernadora, y entonces fue un ida y vuelta muy sencillo, muy bueno, muy honesto, así que la verdad que estoy muy contento con la reunión que hubo. En este sentido, ¿qué tipo de estrategias, qué tipo de medidas se planean seguir en este momento? Medidas no se tomó ninguna, sí se pidió, como son las personas que están en el territorio, que nos defienden día a día, en cada uno de los hospitales, cuál es su visión que ellos tienen respecto a lo que estamos viviendo, a lo que viene, además de nosotros escucharlos claramente. Nosotros, la principal estrategia hoy es salir a buscar a las personas que están sin vacunar, esto lo hacemos y lo decimos todos los días, pero esto es la parte más importante nuestra, y que plantea el sistema, porque como le decía recién, se ve reflejado en la cantidad de casos graves, es salir a vacunar. Para este tipo de trabajo siempre fue clave el aporte de los directores de los hospitales. Sí, absolutamente, nosotros tenemos 36 hospitales, Masadanil 37, y son funcionarios que nos permiten bajar todas las políticas, hacer llegar a cada uno de los equipos lo que pensamos y las estrategias que llevamos adelante, entonces, además de ser responsables de las zonas, estas 6 personas que estudian hoy, son responsables de cada uno de sus hospitales, y la verdad que el trabajo que ha hecho el sistema desde el primer día de la pandemia fue fundamental para sostener como se sostuvo la salud pública en la provincia.